Bienvenidos un día más al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar de una edición limitada que era realizada a mano, no es otro que el Fiat Uno EF1600 del año 1990, creado para el mercado argentino. Directamente el diseño original era de Giorgetto Yuyaro, pero directamente Elcaro Fernández, que por eso se llamaba Fiat Uno EF de Elcaro Fernández, realizó una serie de unidades directamente sobre este modelo. Estas unidades tenían algunas modificaciones que veremos a continuación. Comenzaremos esta vez hablando por su interior. Contaba con un volante de nuevo diseño, directamente. En sus asientos contaba con unos asientos HM, Heriberto Maruza, y tapizados en piel, dando una calidad extraordinaria a este modelo. Directamente, por otro lado, montaba un propulsor 1600 de 115 caballos, siendo modificado directamente de la versión de 85 caballos del modelo. La emisión había sido mejorada y punida. Contaba con un cambio de cinco velocidades. Tenía cruce de válvulas, debido a que sus árboles de león se habían sido modificados. Y directamente estas unidades fueron fabricadas por Sebel, en Argentina. Lo que sí que es verdad que se llevaban al taller de Caro Fernández y ahí eran modificadas. A nivel estético, vemos que contaba con un aerón enorme para la época, dando un mayor coeficiente de CX y mayor adherencia al suelo. Y directamente el motor, antes de que se me pase, también fue reforzado, en este caso por Rafael Balestrini. Antes de que salían al mercado se hicieron pruebas de 50.000 kilómetros con estos vehículos, dando una eficiencia brutal. Se basaban en el Fiat 1 SCV, directamente. Vemos que contaban con unas llantas de gran tamaño, un guitarra dinámico que contaba con un spoiler posterior, un spoiler delantero, y directamente en un rediseño de los paragolpes. Pasándose directamente la primera versión del Fiat 1. Directamente daba unas prestaciones realmente buenas para la época. Así es que tenía una velocidad punta de 180 km a la hora y una aceleración de 0 a 100 en 9,67 segundos. Directamente dando unas buenas prestaciones al modelo. Era una versión que se situaba como tope de gama en el mercado argentino y que directamente a día de hoy se conserva en escasas unidades en dicho mercado. Directamente podemos hablar que es una de las versiones más rara Avis, directamente, y más apetecibles debido a que se homologaron así en la serie. Conta también con pasos de ruedas hanchados como podemos ver en las imágenes y con un acabado digno de versiones superiores. La estética se basaba en otros modelos más deportivos de la gama Fiat, directamente, y de sus hermanos mayores como el Fiat Tipo, por ejemplo, que ya estaba en el mercado. Entonces, el color exterior, única y exclusivamente existía el color rojo que vemos en las imágenes, dando ese aspecto tan llamativo con las líneas originales de Giorgetto Yuya, como decíamos. Sí que es verdad que Carlos Fernández, cuando realizó este modelo, directamente quiso poner toda la carne en asador, cogió un utilitario y a este utilitario le dio el mejor equipamiento que podía haber, así como directamente pues las mejores calidades posibles. De ello se muestra tanto en el exterior como en el interior, pero en el interior como vemos los asientos bastante inmobulentes, bastante deportivos y que directamente nos trasladaban a otro tipo de versión del Fiat Uno, directamente. Otro dato a destacar de esta versión es que compartió escenario, o directamente fue lanzada, para tener un reconocimiento mayor al mercado argentino, donde Sebel fabricó alrededor de unas 200.000 unidades durante toda la vida comercial de este modelo, con lo cual quería ser el plato fuerte de la marca italiana. Y debemos de destacar también pues sus ventanillas tipo compás, por ejemplo, que eso llevan ya en otras versiones, y directamente otros detalles como su luneta térmica posterior, así como esos paragolpes tan inmobulentes y tan eficaces. A mí personalmente la estética del Fiat Uno, me gusta especialmente por esa parrilla y esos faros más grandes. Sí que en fase 2 fueron más pequeños y fue más remodelado ese frontal, dando menos aspecto deportivo, por ejemplo, ¿no? Por lo cual teníamos que cuidar estos detalles. Directamente esta versión salió porque en el mercado argentino, aparte del SCV, no había más versiones sobre este modelo. Y por eso salió esta variante, que fue hecha a mano, como decimos, y que directamente era una preparación sobre el Fiat Uno directamente. Sería curioso saber cuántas unidades quedan. Con esto me quiero despedir, quiero comentaros que le deis un buen like al vídeo, suscribiros y compartir. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.